Dentro de los puntos que manifestaron los concesionarios y permisionarios eran algunas inconformidades propiamente en torno a la forma como se han venido operando algunas acciones dentro de la misma delegación. Por parte del director del transporte expresó su interés en darle respuesta, pidió un plazo de 30 días, le dice otórganme 30 días para resolver estos puntos de los cuales ustedes se quejan y analizarlos uno a uno y llevar a cabo acciones concretas en torno al resultado que se obtenga. Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo y la postura hasta el día de ayer por parte de estos concesionarios y permisionarios inconformes fue el hecho de seguir con las instalaciones tomadas y buscar nuevos esquemas para poder llegar a puntos de acuerdo y alcanzar los resultados que ellos están pretendiendo. En el caso del director de transporte se mantuvo dispuesto al diálogo, esperó hasta horas de la tarde, lamentablemente no se llegó a un acuerdo del regreso de las instalaciones y el director del transporte se retiró, sin embargo sigue abierto el diálogo, sigue abierta la postura por parte de Canasintra para hacer ese punto de unión y llegar a acuerdos. Gracias por ver el video.